Buenas tardes, me presento, mi nombre es Mesías Jurado Gaviria, soy el papá de Marielena Jurado Jurado. Ella viajó el 6 de febrero para la Ciudad de México a buscar mejores oportunidades de trabajo para un mejor futuro. Como tal, nosotros hablábamos con ella todos los días. El día 18 de febrero fue la última conversación que tuvimos con ella por medio de una videollamada. Al siguiente día ella no se comunicó con nosotros, pasaron unos días. Dábamos la esperanza de que le había pasado algo a su celular. Teniendo noticias el día martes 22, que llamó la jefe de ella explicándome lo que estaba sucediendo con mi hija, que había sido secuestrada por un grupo subversivo a margen de la ley, en el estado de Vallebrau o San Nicolás de Tolentino. Dándonos cuenta de esta noticia, pues recurrimos a buscar ayuda a la Embajada Colombiana en México, colocando una demanda virtual. La despersonera María Doris Camacho del municipio de Ginebra nos ayudó colocando otra demanda en la Cancillería. El día de hoy no nos han dado respuesta. El sábado 26 de febrero, el comandante que tiene a nuestra hija secuestrada en estos momentos, llamó a mi mujer, donde ella estaba trabajando, porque ella trabaja aquí en un restaurante en el municipio de Ginebra, diciéndole que por favor quitara todas las fotos y los videos que estaban en las redes sociales en la Ciudad de México, que para el bienestar de nuestra hija. Hicimos caso a lo que nos dijo, hicimos quitar todas las publicaciones de las redes sociales en Ciudad de México. Luego él nos dice que teníamos que dar una suma de 5 mil dólares para el rescate de nuestra hija. En estos momentos, pues, estamos pidiendo la ayuda a la alcaldía de aquí del municipio de Ginebra y a la gobernación del Valle del Cauca, para que por estos medios se den a conocer a todos los noticieros, para que nos colaboren de corazón y nos ayuden a traer a nuestra hija sana y salva a nuestro hogar. Pues ya son 17 días de secuestro y ya el desespero nos está matando también a nosotros. Les doy muchísimas gracias a todas las personas que nos puedan ayudar, que puedan dar a conocer este comunicado a todas partes, especialmente a la Ciudad de México. y aquí esperamos.